Sí, seguimos trabajando como venimos haciendo en las elecciones anteriores. Ahora se ha sumado la elección del rector de la UNCE para el día de mañana. Así que estamos invitando a toda la comunidad que nos ha podido anotarse como donante en las elecciones de las PASO y de ahora que han sido en las elecciones en octubre. Queremos invitarlos para mañana, que se lleguen por la Universidad Nacional. Ahí estaremos con las mesas también anotando los donantes. ¿Han tenido una buena repercusión en las PASO y en las elecciones del mes de octubre? Sí, sí, sí. En las PASO hemos tenido casi 450 donantes y en las últimas elecciones hemos anotado 920 donantes aquí en Santiago del Estero. Así que bueno. Son cifras que hablan en las claras de la conciencia que van teniendo los santiagueños. Así es. Y a nivel nacional, las últimas elecciones han sumado 18.000 donantes a nivel nacional. ¿Es importante entonces este tipo de campañas, de concientización? Sí, sí, sí. Seguimos trabajando. Yo doy un trabajito de hormigas que van rindiendo sus buenos frutos, ¿no? Y vamos sembrando las semillitas a cada paso que vamos. Y es muy importante que la gente tome conciencia. Más que nada porque últimamente en el año hemos visto que han fallecido muchos niños esperando un trasplante de órganos. Hoy estás de la vereda del frente. Mañana no sabes dónde te puede tocar estar. Para que la gente lo sepa, mañana en qué horario van a estar. ¿Hay algún requisito en particular? Mañana, a partir de las 9 de la mañana, ya se pondrán las mesas para inscripción de donantes. Y queremos extendernos hasta las 18 horas, hasta más o menos la hora que duran las elecciones para el nuevo rector de la ONCE. ¿Algún requisito en particular para ser donante? Tener DNI en la mano y la disposición en su corazón. Nada más. ¿Ese es el mensaje que debe quedar? Sí, ese es el mensaje. Trascender a través de la vida, ¿no? No dejar nada aquí. Lo único que habría que dejar serían los órganos para que den vida a otras personas.